Polémica, de la cual ya hemos hablado, ayer estuvo sentado en esta mesa, la mesa para todos, el candidato del PAN, el excandidato Guillermo Anaya, quien acusa, pues, el PRI gastó, habría gastado más de lo debido, habría rebasado el tope de gasto de campaña en el pasado proceso electoral en el estado de Coahuila, y hemos conversado con algunos consejeros electorales, y es que mañana, en el seno del Consejo del Instituto Nacional Electoral, se votará un dictamen, y ese dictamen podría sentar un precedente importante para que comience el camino jurídico de una posible anulación de los comicios en Coahuila. Toda vez que, bueno, la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral detectó que se habían rebasado los topes de campaña para la elección en Coahuila, los medios de comunicación reportaron hace un par de días que había una confrontación, que hubo una confrontación en Twitter entre Ciro Murayama y Marco António Baños, bueno, yo no vi que se pelearan entre sí, sino que estaban creando puntos de vista, ¿están confrontados o no? Ciro Murayama, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues no, lamentablemente quizá para quien quisiera encontrar una polémica que puede ser tener su pimienta, en este caso yo no veo ninguna confrontación, de mi parte lo que he estado haciendo es explicar el dictamen de la Comisión de Fiscalización, que identificó rebases de topes de gasto en Coahuila por parte de dos candidatos, a lo largo de esta semana hemos estado conociendo puntos de vista de los distintos partidos políticos, han venido incluso los presidentes del PAN y del PRI a hablar con nosotros, y a presentar pues sus alegatos porque precisamente así está diseñado el modelo, la Comisión de Fiscalización aprueba los dictámenes, los circula al Consejo General y ahí es donde los conocen los partidos políticos, ellos no son parte de la Comisión de Fiscalización justamente para evitar que sean jueces y que sean los sujetos obligados y al mismo tiempo los fiscalizadores, entonces ellos no participan en esta Comisión de Fiscalización hasta que sale el dictamen, ellos lo conocen y entonces empiezan a desplegar sus elementos de defensa, de prueba, y es en lo que estamos, mañana está convocada la sesión del Consejo General y ya esa será la última palabra de línea en la materia, y en todo caso podrán los partidos, si hay algo que no les satisface de lo que resolvemos, acudir al Tribunal Electoral, esa es la ruta en la que estamos pues instalados. Sobre este dictamen, si lo estamos platicando con el consejero electoral, Ciro Murayama, sobre este dictamen, los partidos pues han pegado el grito en el cielo, dicen que algunos de los números que están ahí reflejados se colocaron con base en cálculos y no con los documentos, con las facturas que ellos habrían entregado a la autoridad electoral, ayúdanos a entender qué es lo que contiene este dictamen, cómo se llega, digamos, a la conclusión del mismo que será votado mañana. Bueno, hay miles de elementos en los dictámenes porque los partidos y los candidatos tienen la obligación de ir reportando todos sus ingresos y sus gastos, y nosotros al mismo tiempo desplegamos tareas de fiscalización sobre el terreno, retratamos espectaculares, bardas, acudimos a sus mítines de campaña para ver qué está ocurriendo en términos de los recursos que usan, si hay grupos musicales, templetes, equipos de sonido, gradas contratadas, sillas, sanitarios portátiles, lonas, drones, cámaras, en fin, todo lo que un acto de masas implica. Llevamos un registro de eso y vemos si lo que los partidos nos están reportando coincide con lo que nosotros estamos viendo. También monitoreamos redes sociales porque pues ahora ustedes saben que mandar un Twitter o una cosa en Facebook es gratuito, pero al mismo tiempo puedes pagar si quieres que tenga un alcance mayor y eso es lo que suelen hacer los partidos. Es legítimo que usan las redes sociales. Lo que no está bien es que no nos rindan cuentas de ese gasto. Afortunadamente Facebook nos ha estado informando del dinero que la empresa recibe en Irlanda, que es una empresa que su matriz está ya, está recibiendo pagos desde actores políticos de aquí para potenciar la llegada de estos mensajes. La penetración. También vamos a y verificamos cuántos representantes de casilla tuvieron y si estos representantes de casilla están trabajando de manera voluntaria o si están cobrando algo por hacer ese trabajo al que los partidos tienen derecho. Ese es el punto que señala el PRI de que ellos no pagaron y que si acaso le dieron dinero pues era como para que compraran comida y bebida, etcétera. Y a su vez el PAN lo que señala es que los PRI siempre pagan a los representantes y que ellos son quienes no pagan y así estamos. Sí, pues los partidos dicen que ellos no pagan, pero nosotros en el reglamento lo que les dijimos es que ustedes tienen que comprobar que cada persona de las que están en las casillas representándolos a ustedes entreguen un formato donde digan que ese trabajo es voluntario. Y pues hay todo un debate acerca de si esos formatos que nos entregaron acreditan precisamente a la totalidad o no de los representantes que estamos revisando porque fueron cientos de miles de representantes. Imagínense, instalamos treinta y cuatro mil setenta y cinco casillas el cuatro de junio y cada partido tiene derecho a un representante titular y un suplente por casilla y hay nueve partidos políticos nacionales más los locales. Entonces estamos hablando de miles y miles de personas y pues tratando de precisamente tener claridad de cuáles personas de las que sí estuvieron haciendo ese trabajo entregaron su comprobante y cuáles no. Oye, lo que sí vemos, Ciro, es que, bueno, los dos partidos se han visto sorprendidos tanto el PRI como el PAN. El PAN esperaba, sí, una anulación, una sanción, pero no que viniera el dictamen de la unidad de fiscalización por ese sentido. Por eso hemos visto muy activos también a los dirigentes nacionales del PRI y del PAN viendo a platicar con ustedes, pues, para lo que van a discutir el día de mañana. Pero de que sorprendidos están, lo están. Sí, están, pues, preocupados, no solo el PRI y el PAN. Yo he recibido a representantes de otros partidos que creen que somos muy rigurosos. Y, pues, en efecto, vamos a hacer lo más rigurosos que se pueda, pero también a partir de elementos y sin exagerar. Nuestro trabajo no es lesionar a los partidos. Nuestro trabajo es comprobar que la ley se cumple, que no hay excesos de gastos, que los gastos sí fueron debidamente reportados, que los ingresos provinieron de fuentes adecuadas y que se está cumpliendo con la norma. Si encontramos cosas fuera de la norma, ahí sí vamos a sancionar. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra mañana. ¿A qué hora está citada la reunión del consejo? A las once de la mañana. Así que, pues, vamos a estar, imagino, en una larga sesión de debate. Pues veremos. Entonces, no hay pleito, ¿verdad?, entre Marco Baños y tú, a pesar de que es que te escribí en Twitter que no confundas a la gente, dijo. Que qué interés te animaba con los comentarios que vertías en redes sociales. Eso dijo. Sí, yo tengo una diferencia con Marco porque él le va a la América y yo a los Pumas, pero para eso nos llevamos bien. Es futbolera nada más la diferencia. Así es. Gracias, gracias, Ciro. Gracias, consejero. Gracias a ustedes. Hasta luego. Es el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. Sí, sí puso eso. Sí, pero la cosa es que yo no encontré los tuits ahorita. Yo aquí los tengo. Yo aquí los tengo. Hice una labor de búsqueda. A ver, dice, dice Marco Baños, a propósito de un tuit que coloca Ciro Murayama en donde apunta que el dictamen que se va a votar no lo dice así y eso es justo lo que genera la polémica. Él dice, el INE habría detectado el rebase en el tope de gastos de campaña en la elección para gobernador en Coahuila. Y Marco Baños le contesta, es incorrecto que el INE detectó rebases como señala Ciro. La sesión del Consejo General será el viernes. Mañana se necesita votación de once, no de uno. No confundamos a la gente, le pone en otro tuit. ¿Qué interés anima estos comentarios en redes sociales? Y luego agregó Baños, la opinión de un consejero no implica en este caso una decisión ya tomada por el INE. Ya después, Ciro Murayama matizó su primer tuit donde dijo la Comisión de Fiscalización del INE en México votó dictamen de campaña en Coahuila que implica rebases. El viernes decide el Consejo General, tal cual nos lo habían dicho. Oye, pero tan fácil que hubiera sido sus oficinas que están ahí a unos 20 metros de distancia. Ahí en el mismo edificio, ¿no? Entonces, pero bueno, polemizar no está de más que estén ahí diciendo sus puntos de vista. Está bien, mientras no lleguen a ciertos extremos, ¿no? Pero si ya están ahí cerquita, como tú le dices, pues platiquen. A ver qué tal se pone mañana esta reunión, esta votación del dictamen en torno a la elección de Coahuila. Vámonos a...